Mi querida amiga, que Dios te bendiga. Un gusto para mí saludarte una vez más por gracia de Dios a través de esta meditación matinal de mujer a mujer, una recopilación de Pilar Calle de Hengen. Mi nombre es Mariela Ortega y pertenezco a este ministerio de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Yo deseo que en este día estés disfrutando de tus actividades, que puedas despertar con un ánimo optimista y siempre confiando en el Señor. Si ya estás lista vamos a comenzar. El título para el día de hoy 6 de noviembre es La historia de Bruna, parte 1 Y no angustiarás al extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 23, versículo 9 Disfrutaba feliz de mi infancia cuando un día irrumpieron tres personas en el tranquilo vecindario Pampiano, Cayetano, Bruna y Pepito, el hijo de ambos. Varias familias compartían un patio y una bomba de agua con respeto y armonía, en la calma de innumerables días, todos iguales, entre torridos colores y blancas heladas. De pronto, la armonía se vio alterada por la presencia de tres nuevos vecinos que hablaban en voz alta y raro. Mamá, ¿por qué esa gente habla así? No puedo entender a Pepito, me quejaba yo. Son idiomas, son italianos. Vinieron por trabajo. Allá hubo guerra, respondía mi mamá. Y mi cabecita trataba de darle un sentido a esas palabras. Cayetano había conseguido trabajo como peón en un campo cercano y según supe años después, sufría mucho porque le costaba adaptarse. En Italia había sido obrero en una fábrica y el cambio era demasiado grande. Bruna era una mujer bajita, regordeta, de cabello negro ensortijado y ojos muy celestes. Se dedicaba por entero a su hijo. Un día me acerqué a su casa para jugar con Pepito y ella me hizo dos hermosas trenzas que remataban en inmensos moños amarillos. Fui corriendo a casa feliz con mis trencitas, pero a mamá no le gustó que se metieran con mi pelo y menos la italiana, con la que no se entendía. Esa actitud también la tenían los demás vecinos. Bruna estaba siempre seria. Cargaba el agua en un balde grande y pesado y no quería que Pepito jugara conmigo. A esa edad yo no entendía los motivos y los sentimientos de la gente como indiferencia o desprecio. Con el tiempo me di cuenta de que el desarraigo es causa de mucho sufrimiento y la discriminación xenofóbica es un pecado. El pueblo de Israel había sido extranjero en Egipto y sabía lo que era el desarraigo y la esclavitud. Dios les dio muchas leyes que indicaban igual trato al natural y al extranjero y seis ciudades de refugio donde el extranjero podía encontrar amparo. Les mandó a amar al extranjero y respetar sus derechos. ¿Cómo tratamos al extranjero? Si fuéramos extranjeros, ¿cómo nos gustaría ser tratados? Hilda Beatriz Miller, Argentina Amén Una muy interesante meditación. Y buenos los cuestionamientos que se presentan al final. ¿Cómo tratamos a los extranjeros? Aquellos que tienen otra cultura, rasgos físicos distintos, idiomas diferentes a los nuestros. ¿Los integramos o los discriminamos? Como podemos ver nuestro Dios, no es un Dios que hace distinciones físicas entre sus hijos. Al contrario, el como Dios creador nos ama a todos y a cada uno como nos hizo, porque para él fuimos obra perfecta. Entonces, nosotros como sus hijos, debemos reflejar ese carácter de aceptación y de amor hacia nuestro prójimo. Así como nos gustaría que nos traten, entonces tratemos a los demás. Dios te bendiga mi amiga en este día, que puedas ser una fuente de inspiración y de amor genuino a aquellos que estén en tu entorno. Te dejo un abrazo gigante y nos encontramos el día de mañana. Bendiciones de lo alto.